Porque nuestro amor la dejaste tirado en un bar Entonces pésame otra botella que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella porque otra boca voy a besar Hoy tú te vienes conmigo y quizás mañana cuando te vayas por la mañana No digas nada o quizás lo noten tu mirada Tú ya no busques más excusas, si ese bobo a ti te gusta Dame a mí la parte tucha, ya no te quedes confusa Ahora hay otro en tu vida que curó tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar y olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida que curó tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar y olvidar lo que hace mal Porque nuestro amor la dejaste tirado en un bar Entonces pésame otra botella que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella porque otra boca voy a besar Yo estoy mejor aquí con la mía, vamos de noche y volvemos de día Para que salga el sol, ¿quién lo diría? Viste, te fuiste y sale todavía Que ironía, que disfrutaría, que era quien quiera en mi cama vacía No creía que no había visto, llamada perdida Pero estoy muy difícil viviendo mi vida Porque nuestro amor la dejaste tirado en un bar Entonces pésame otra botella que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella porque otra boca voy a besar Tengo mi control de, que pasa la técnica En el bar y en el bar No me dejo el bar No me dejo el bar Porque tu me quedas en el bar Uh, ahora voy a besar Ya quiero un bar en el bar No me dejo el bar Equal DJ El remix Hehehehe